Música Sí, hemos venido a ver el estado en que ha sido trabajado por el proyecto especial, la carretera Iberia-Pacaguaro llega rápidamente y creo que esta es una situación que era esperada acá por la población y vamos a seguir apoyando este tipo de actividades porque de esta manera este es un sector productivo, se dedican al cultivo del arroz amarillo y otros productos que son comercializados tanto en Iberia como en Puerto Amaldonado y es necesario que ellos tengan una vía adecuada para poder sacar los productos. Sin embargo también hay otros, hay un pliego que han presentado ellos. Sí, hay otras necesidades como la cuestión de la ampliación de la atención en el puesto de salud por 24 horas, el centro de educación inicial que está inoperativo porque el techo se ha convertido en un mío de mociélagos y los incrementos están en todas las aulas, esas son situaciones que vamos a mejorar y que vamos a entregarles totalmente a refaccionadas. El alcalde mencionaba que también están presentándose para este concurso del Procompite. Sí, están ellos ya en estos momentos activando y el Procompite va a ser ya en estos días definitivamente ejecutado y una vez que se termine esta fase que debe ser hasta el mes de junio, julio, convocaremos a una segunda fase también para el presente año. Esta visita es a raíz de las constantes visitas que ellos también han hecho a Puerto Amaldonado teniendo reuniones con ustedes, ¿no? Sí, nosotros estamos viniendo, incito, a ver cómo está trabajando el proyecto especial y de esa manera ver las obras que se están ejecutando en nuestra región. Quiero agradecer infinitamente a nuestro gobernador regional de Madre de Dios quien pues el día de hoy ha tenido la visita a esta comunidad tan importante como es esto productivo. Efectivamente se ha tenido un tema importante lo que es acceso a la comunidad de Arcapacabar, Iberia, la carretera que ha sido mantenida y pues saludamos por ese gesto a través del proyecto especial que ha venido ejecutando. Asimismo también se ha abordado temas productivos donde se ha mencionado donde el gobierno regional está trabajando a favor de la agricultura, a los agricultores del campo con programas de Procompite donde la Municipalidad de Iberia estamos formulando tres planes de negocios, tres asociaciones que el día de mañana vamos a firmar, firma de convenio, para nosotros también postular como Iberia, como distrito de Iberia y por ello estamos agradecidos que nuestro gobernador regional se está dando importancia al sector productivo, ¿no? Asimismo también algunos pedidos de los agricultores de aquí, de la comunidad, se ha visto como es la plaza de armas, como es la posta médica de esta comunidad que es tan importante y también el techo cobertor de institución educativa inicial aquí en Iberia que el año pasado se ha solicitado, lo han solicitado los hermanos y que esto va a ser posible, anunció nuestro gobernador regional, por ello estamos agradecidos infinitamente. Sí, esto evidentemente ahora falta el lastrado que también estamos disponiendo que se haga porque creemos que es importante tener las vías de comunicación para poder los agricultores comercializar lo que ellos producen. Bueno, ¿cuánto ha sido la inversión acá y de cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de 18 kilómetros y el monto de la inversión está a cargo del proyecto especial. Bueno, los pobladores han quedado contentos ahora con esta reunión y esta visita que ha tenido. Sí, hemos tenido una visita de trabajo y hemos podido escuchar también algunos de los reclamos que ellos tienen.